hola buen día queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les mando un saludo muy grande de mi parte y en este vídeo tutorial les voy a enseñar a solucionar un error que espero que les vaya a servir de todos modos lo dejan los comentarios el vídeo para ver si les sirvió o no para solucionar el error 0.000 22 7 ok este para solucionar este error lo que debemos hacer darle acá en inicio en equipo le damos clic derecho luego le damos a administrar y nos va a cargar una ventana como ésta luego de ello vamos a esta opción que dice administrador de dispositivos que se encuentra del lado izquierdo y vamos a darle a la opción que dice ver y les vamos a seleccionar los dispositivos por conexión luego de ello vamos a buscar una opción que dice microsoft bus driver for high definition audio este cuando ustedes encuentren ese archivo esa opción que en mi caso no está porque yo no tengo ese error supongamos que este es el archivo supongamos verdad es un ejemplo este es el la opción bueno vamos a darle clic derecho y le van a dar desinstalar eso es luego de deshabilitar ok allí lo que deben hacer es descargarse un este un programa que se llama y se el driver el nombre se lo voy a dejar en la descripción del vídeo pero sin descarga para evitar derechos de copyright y cuando estén dentro del driver y si que es como este programa vamos a ejecutar lo que y le vamos a dar acá donde dice es canal luego de que escane todos los archivos este programa tiene una función muy importante que es actualizar todos los drivers de tu computadora y buscar los drivers que necesita tu computadora ok este van a buscar es este archivo que dice o esta opción que dice realte high definition audio y le vamos a dar acá en update y automáticamente él va a este actualizar tu driver de audio que es el que tanto te está molestando bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya servido de mucho un saludo a todos aquellos no olviden comentar darle me gusta o compartir este vídeo en sus redes sociales o simplemente suscribirse un saludo muy grande hasta luego